Solo ven y tómame y olvida mis errores Con tu amor puedo curar todas mis emociones Este tren te llevará hasta mis bajas pasiones Ven y sálvame amor Toma el tiempo Toma el aire de mi aliento Y haz de esto Algo nuevo para el autor La respuesta llegará al ver mis intenciones Al su cuerpo me inclino sin temores Bésame y hazme volar sin más explicaciones Este tren ya partió Toma el tiempo Toma el aire de mi aliento Y haz de esto Algo nuevo para los dos Toma el aire de mi aliento Toma el aire de mi aliento Y haz de esto Toma el aire de mi aliento